Paco Lalas habló en exclusiva para La Cuchara sobre Elisa Vicedo y Eduardo Carabajal y el supuesto conocimiento de la violación que dice haber sufrido la joven actriz por parte del actor argentino. No estamos enterados hace dos años que dice que pasó. A mí me hablaron y me dijeron, oye, no va a poder estar la niña Elisa Vicedo en el teatro, ok. Porque tuvo un problema con Eduardo Carabajal, ok. Se van a ir a cuestión legal. Dije, va, ok. Pues yo le aviso a Eduardo para que sepa, ¿no? Entonces yo hablo con Eduardo y le digo, oye, Eduardo, hay un problema con la niña Elisa Vicedo. Este, pues no, para que lo soluciones. Fue todo. No quiso ahondar en la agresión sexual, puesto que son acusaciones muy graves y que a nadie le consta. Ni siquiera sé si es real o no, no puedo dar mi opinión. Pero al final del día yo creo que lo que pasó ahí es un tema que le atañe a ellos dos. La niña dice que sucedió en un ensayo. Pudo haber sido un ensayo de una novela, de un teatro, ta, 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 ta. Coincidió, teatro en corto. Pero tampoco sabemos si es verdad o es mentira. Si es verdad o es mentira. Aunque no ha visto el video donde se aprecia el golpe que propino Eduardo Carabajal a Elisa, sí dijo que la violencia jamás debe ser permitida. Mira, yo soy pro paz. Yo no me gusta la violencia. Creo mucho en que tenemos que respetar al prójimo. Entonces, no he visto el video, tendría que verlo para opinar, pero de entrada no estoy de acuerdo con los golpes en ninguna situación. Comentó que él como director en teatro en corto no tiene ningún problema en volver a trabajar con ambos actores si se diera la oportunidad. Yo no tengo problema con nadie. Él puede entrar. Si trae proyecto, nosotros felices. Igual Elisa, si algún día quiere regresar, está en su casa. Con imágenes de Jorge Alonso para La Cuchara, Rodrigo Montiel.